Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago, hoy queremos recomendar un libro de Haruki Murakami Sueño, es un relato breve escrito por el japonés en 1990. Murakami nos pone delante de una narradora que cuenta su propia experiencia y como es normal en él, esta experiencia tendrá poco de común. La protagonista cuenta que no puede dormir, por tanto retrocede al pasado y asocia ese momento a otra época pasada en la que estuvo también unos días sin poder dormir. Una noche la historia pasa los límites de la realidad. En este mundo de vigilia ella comienza a sentir una sensación de estar en una segunda vida. Esas noches en las que hasta ese momento dormía ahora son un lugar para encontrar placeres ocultos como leer una buena novela, comer mucho chocolate o tomarse unas cuantas copas. todas esas horas libres, todas esas horas sin descanso hacen que su mente viaje por todos los rincones olvidados de su vida, de lo que ella realmente es. No dormir para despertar. Un abrazo virtual para ustedes y no olviden quedarse en casa.